Hola, mi nombre es Gerson, tengo 17 años y llevo muy poco tiempo de ser cristiano, pero a mi me importa mucho el grupo de Engadi porque aquí podemos compartir muchos ideales cuando uno tiene problemas, aquí hay bastantes líderes que le ayudan, tanto juveniles como adultos, y creo que es muy importante crecer en ego para que cada joven no sea marero, ladrón, sino que aquí venga y conozca a Cristo. Gracias.